Lillian May Davis nació en Gales el 30 de agosto de 1915, hija de padres separados, Lillian se crió con su madre y su padrastro. Lillian May Davis nació en Gales el 30 de agosto de 1915, hija de padres separados, Lillian se crió con su madre y su padrastro. Lillian May Davis nació en Gales el 30 de agosto de 1943, se produjo el encuentro entre el príncipe Bertil y la bella mujer. El príncipe Bertil de Suecia era el cuarto hijo del rey Gustavo Adolfo VI y conoció a Lillian en un club nocturno en Londres. Él se encontraba en esta ciudad como agregado naval en la embajada de Suecia ante el gobierno inglés y ella como ya dijimos se encontraba trabajando. Desde ese momento Bertil y Lillian no volverían a separarse, ella aún permanecía casada aunque llevaba separadas varios años. Se divorció de su marido en el año 1945. En ese momento reinaba en Suecia Gustavo Adolfo VI, quien estuvo casado dos veces. Con su primera esposa tuvo cinco hijos y con su segunda esposa no tuvo descendencia. Su heredero era su hijo mayor que estaba casado y era padre de cuatro niñas y un niño, Carlos Gustavo. Pero el heredero muere en el año 1947 en un accidente aéreo y su prematura muerte convirtió automáticamente en heredero al trono a su hijo de tan solo un año. Bertil se encontró así ante un enorme dilema. Dos de sus hermanos ya habían renunciado a sus derechos sucesorios para poder casarse con plebeyas. Bertil estaba dispuesto a hacer lo mismo para casarse con Lillian, pero no pudo. Sin un heredero seguro, su padre le hizo prometer que abandonaría la idea de casarse hasta que el pequeño cumpliese la mayoría de edad o fuese coronado rey. Fue así que los enamorados tuvieron que vivir su romance en la clandestinidad. Vivieron muchos años entre Francia y Suecia alejados de todos, de forma muy discreta, hasta que el problema de la sucesión al trono sueco fuese solucionado. Vivieron en unión libre 33 años. Bertil quiso estar cerca de su sobrino Carlos Gustavo para supervisar su educación. Entonces Lillian se mudó definitivamente a Estocolmo en el año 1957. Recién en el año 1968, ella fue invitada por primera vez a la cena de Año Nuevo en el Palacio Real, aunque por razones de etiqueta fueron sentados por separado. En 1972, como gesto de gratitud por la discreción de Lillian, fue invitada al cumpleaños del rey, como una más de la familia. Desde ese momento, recibieron autorización para sentarse juntos en actos semi-oficiales. En septiembre de 1973, muere el rey y fue coronado el actual rey Carlos Gustavo. El príncipe le había prometido a su tío que, en cuanto fuese rey, cambiaría las normas para que los herederos pudiesen casarse con plebeyos. Y en octubre del mismo año, les dio autorización a la pareja para que pudiesen contraer matrimonio. El enlace se produjo el 7 de diciembre de 1976. Tenían 64 y 62 años de edad. La novia lucía espléndida. Llevó un vestido azul muy claro que parecía blanco. La pareja disfrutó de un matrimonio de 21 años, viviendo muy cerca de los reyes y siendo como abuelos para los pequeños príncipes. Luego serían ellos un apoyo incondicional cuando, en 1997, a los 84 años de edad, muere Bertil. La princesa Lilian escribió un libro publicado en el año 2000, Mi vida con el príncipe Bertil. Si tuviera que resumir mi vida, todo está relacionado con él, confesaba. Ella continuó asistiendo a los actos oficiales y fue una presencia habitual en los premios Nobel y banquetes de Estado. Unos meses antes del matrimonio de su sobrina Victoria, la Casa Real informó que Liliana estaba enferma, padecía Alzheimer, y que por esto no concurriría al enlace. La princesa muere el 10 de marzo de 2013 a los 97 años en Estocolmo. Tras un emotivo funeral, fue enterrada junto a su marido. Fue una verdadera portadora de felicidad y siempre tuvo la capacidad de crear alrededor de ella un ambiente cálido y amable. Los niños siempre apreciaban sus bromas y buen humor, dijo el rey en un comunicado. Ese buen humor fue uno de los pilares de la larga y sacrificada relación. Lilian fue muy querida por el pueblo sueco, que apreció su gran sacrificio, discreción y sus esfuerzos por adaptarse al pueblo sueco y a la familia real. Su dedicación al príncipe y su renuncia a formar una familia propia, con hijos que tanto hubiesen querido tener, fue muy valorado por todos. En su honor, su sobrina, la princesa Magdalena, bautizó a su primera hija con el nombre de Leonor Lilian María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!